¿Habrás escuchado en algún momento que hay tres cosas que hacen una excelente primera impresión? Número uno, el reloj. De reloj hablamos otro día. Número dos, la mirada. Nunca abajo, nunca arriba, sino siempre enfocado en el rostro. Y número tres, los zapatos. ¿Y por qué la diferencia de un zapato que vale 60 dólares, 50 dólares, y un zapato que vale 150 dólares o hasta 200 dólares? ¿Y por qué realmente existe una razón para yo irme por un zapato más caro que por uno que es mucho más económico? Es la marca. Se trata todo acerca de marca, de diseñadores, etc. Hoy te va a sorprender la respuesta a eso. Una pregunta, ¿cuáles son las cosas que tomas en consideración al momento de comprar un zapato nuevo? La mayoría me dirá el estilo, cómo se ve, si satisface la necesidad, es el perfecto. Hoy quiero compartir contigo las razones por las cuales vas a pagar más por tu zapato y definitivamente te va a durar más tiempo el hecho que lo hagas. Velo como una inversión. Llevamos por partes. Número uno, el zapato que tiene un costo mayor va a estar hecho 100% en piel. Eso significa tres áreas principales. La superficie es en piel completa. Cuando estamos hablando de la superficie del zapato que está hecha en piel, vas a notar ciertas cicatrices. No pienses que el zapato está maltratado ni nada por el estilo. Al contrario, eso le da carácter al zapato. La suela está hecha también en piel completa. La suela de un zapato inicialmente así de gruesa y en una prensa la van moldeando hasta que queda de este espesor. Es más fuerte y resistente. Cuando te fijas en la suela, vas a notar que está cosida a vueltas redondas. Eso implica que no se va a salir con facilidad. En el taco de un zapato de calidad, que tenga un mayor valor, tiene un ángulo. La razón por la cual este ángulo está aquí, en la parte de adentro del calzado, es para que en el caminar, si rosa el taco o el zapato con el pantalón, la pierna contraria mientras vayas caminando, no lo rasque o lo ensucie. Y por último, la parte de adentro del zapato también está hecha en piel. Son tres elementos que hablan de la calidad de un calzado que está hecho a mano. Ya conoces las diferencias entre un zapato de calidad y las razones por las cuales tiene un valor superior. No se trata únicamente de marca, se trata acerca de la construcción del calzado versus otros que no tienen esas características. Haz lo que tú lo adquieres porque sabes que a largo plazo le vas a sacar gran provecho. Para adelantarme a las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener, como por ejemplo, ok Ricardo, recomiéndame una tienda para comprar el zapato que me has explicado, pues te puedo decir o adelantar confiadamente que Storage Shem es la tienda que yo puedo recomendar a o cerrado. Y es por varias razones. Número uno, porque los empleados saben de lo que están hablando. A mí me gusta saber que cuando converso con alguien que me quiere vender un producto, esa persona es conocedora de lo que me está presentando. Número dos, y en esa misma línea de servicio al cliente, cuando voy, no siento que estoy presionado a comprar algo. Yo puedo ir allá, es un ambiente súper chévere, acogedor, puedo nada más que entrar, mirar. Quizás quiero ver lo nuevo que llegó para que cuando vaya a comprarlo, entonces ya sepa de antemano qué es lo que tienen. Y número tres y más importante, sé lo que estoy comprando, que es la calidad. Es un producto de calidad, como ya lo hemos explicado en el video de hoy, por lo tanto sé que estoy comprando una inversión a largo plazo. Y no tengo la intranquilidad de que a los par de meses ya se me va a romper. Lo puedo utilizar sin miedo y no tengo que tenerlo como que un pedestal de que esto casi ni lo puedo utilizar porque sé que se me va a dañar. Esa no es mi preocupación con los productos de aquí. Espero que de igual manera esta información te sea útil para ti, que puedas utilizarla en tu próxima compra del zapato que necesitas y que estás buscando. Hasta la próxima.